Chau ragazzi, estamos en Beach Party, yo y mi princesa Loris estamos gozando y la familia aquí gozando de una buena playa, los invitamos a venir a Beach Party todos los domingos, no se olviden, Beach Party, salsa de colores, salsa de colores, salsa de colores. Asientoesc коли. Si, are you ready? Five, four, four. Roomba, Roomba, Roomba. ¡Gracias! ¡Ala, la, la, le, 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 le! ¡Rumba, rumba, 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 rumba! ¡Gracias!